¡Suscríbete al canal! ¡Venga va, sube! ¡No! No he puesto nada ¿Y ese qué hace? Ese no es un jugador, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Hala, él! ¡Está loco! ¡Vamos a por él! Esta es una principal, por aquí tienen que pasar Hombre, al lado de la puta, no tiene que estar concurrido Sube a la putilla y me subo yo después, ¿sabes? Vale, pero bueno, cuéntate Esa es la clave Sí, a lo mejor te subes tú Y la tía se baja, ¿sabes? No, porque la acelera rápido ¡La violamos! Por cierto, tío, ¿cómo te puedes explicar? Que... Yo me gasté, no sé, imagínate 200 dólares en una La maté y luego sólo tenía No sé, 50, por ejemplo ¿Por qué se lo hiciste por Paypal? Sí, claro No, pues no jodas A ver dónde hay, tío Que no sé dónde hay por esta zona A ver, aquí hay alguien parado Pero no sé si suena al tío o qué es Tutu una puta Oh, ahí está, me bajo y se sube ella Pítala Ya viene Es que la reviento No, 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 no No, no, deja la que... Es mía, es para mí Hola, cariño Vamos a dar una vuelta No, 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 la baje Espérate, que la iba a bajar Desde este lado Písale, písale ¿Qué ha dicho? No sé, tío Yo no lo estoy escuchando Ha dicho algo, pero no lo ha... Tenía puesto el casco y no lo ha escuchado A ver, ¿qué hacemos con esta señorita? Tienes que buscar un sitio tranquilo, alejado Sí, sí, pero... Yo creo que se va a bajar el coche No, 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 no Hostia, 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 tú Hostia, 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 tú No, no, así sí que se va a bajar, cabrón Sí O sea, si la... Si, te van estrellando A ver... Ah, mírala, mírala, tú Que me estás... Me estás señalando con el dedo Me estás haciendo una... Un corte de manga de eso Mira la... ¿No la ves? Sí, 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 lo veo, mira Te deja puta Pero bueno, ¿la puedo disparar de dentro? No lo sé Ah, no, no me deja Me sale el puntero directamente afuera A ver, espérate, a ver si nos deja Sería la polla que nos deje En serio Y eso como iría, ¿compartiríamos gastos o como...? No tengo ni idea No tengo ni idea, tío Me estoy llegando afuera A ver si encuentro ya... Mira, estoy... Hay un camino por allí Camino, cabras A ver... Vamos para allá Mira... Ah, mira, ya no me señala con el dedo Pero está llorando, está llorando Está llorando ¿En serio? Está acojonada, mírala Oh... Dice, me habéis secuestrado, cabrones Mira la, me estás llorando ¿Por qué lloras? ¿Sabes? Sabes que de aquí no sale con vida Hace una cámara ahí, tú Y nos han grabado Bueno, ya ves Tú, está acojonada Se va a bajar seguro Según se baje, me bajo yo Y la puedes apitar A ver si se sube No creo Estoy medio lista No creo que lo haga Tú, este camino no está nunca No sé a dónde llevo Ah, yo vine por aquí Y se me cayó Me caía el agua Y... Ah, que es una presa Sí Hostia ¿Aquí tú crees que hace algo, tío? No quiere, ¿no? No, dice... Dice por el culo no Espérate, me bajo yo A ver si te dice algo Te sigo en pleno acto Pero vete para atrás O algo que no te vea, gordo Me escondo, tío Me escondo Vamos, hombre No hace nada No, tío, nada más que hace quejarse Si yo no lo acepto de nada No, voy a cuchillar Que no compro un cuchillo Yo solo tengo una pistola Espera, me voy a bajar A ver qué hace A ver si se baja Mira, mira, mira Eh, que se va ¿Pero qué haces sin ropa, hija mía? Hasta luego Déjame encendrar el cuchillo Uy, le he pegado una pata Toma, me ha quedado el dinero 30 dólares Tú no persigues a la poli, ¿cómo puede ser? Te persigue a ti, a mí no Bueno, ¿por qué? Mándate en el coche, tú Ahora sí, ahora sí ¿Pero qué has hecho, cabrón? Dar de los tiros más Pero para que no me persigue a mí, si has sido tú Corre, corre, sube O sea, aquí no va a llegar la poli, tío Cuando llegue aquí la poli Hostia, sí, sí, que viene Ah, guau, pero está bien Tú, te voy a robar el coche Me pone que Simeon quiere este vehículo ¿En serio? Es que cuando me ha llamado Te dice que le robes no sé cuántos coches Y por lo visto, esto es uno Tú dices que te gusta nadar, ¿no? ¡No, no! Hostia Tú me has estampado contra una piedra Mira, tú Hacemos un break-in, ¿hacemos? Mira, hay gente, hacemos un... Vamos a cocinar meta Claro, vamos a hacer break-in Va, tú Fragantes... ¿Este tío lleva el mismo pelo que yo? Uy, este tío no sabe con quién sabe, tío Me robó un aperitivo, ¿qué te vale? Yo no sé qué robo, pero lo hago No ponía aperitivo Que, nada, tío, ¿qué hacemos con la caravana? Espera, voy a hacer una cosa Vamos a hundirla o algo Es aquí hay una... Voy a destruir las pruebas Mierda Tú Hay una tienda de campaña ahí, tío ¿Eh, habrá algo? Va a acercar No, no, que caes al agua ¿Qué has hecho? ¿Qué había ahí? ¿Un palo? El palo salvador ¡Un palo! Es imposible, tío ¿Estás preparado? Voy a sacar el arma, ¿eh? Espera, espera Yo lo tengo fuera, zumbrando Ah, que no te disparan por tenerla fuera directamente Vale, 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 a ver Vale, tú, que llevan chaleco Le ha costado un huevo a morir Espérate, que me cojo la metralleta Una broma, la he quitado Mira, a ver si hay algún botón o algo, ¿no? No Y no nos persigue nadie Eso es lo bueno ¿Cómo que no? Yo tengo tres estrellas, chaval Ah, vale, vale, vale ¡Mierda! Esperamos aquí hasta que venga un coche Ah, que vienen por fuera, tú Vienen por atrás, vienen por atrás ¿Ya vienen? Nos escondemos Espérate, espérate Me están buscando, pero no me encuentran No se imaginan que sigo en la puerta, ¿sabes? Ojo, que viene un coche, quita, quita Que a ti no te persiguen, quita Ya me han visto ¿Me lo han visto? Sí, sí, sí Me están... Déjame ser los días que me buscan Por otro muerto Tú, si estoy muerto, ¿ya? ¿En serio? ¡Me matas, me matas, me matas! Me han matado El camión, me siguen, tú Pues a mí me han matado ¡No! 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 ¡No!